Bueno, bueno, buenos días que venimos con este video esperando que les guste y miren aquí estamos pasando en una casa a vendier, aquí vamos donde la vecina pero no está, miren, no había nadie, todos los niños están y tienen pollos encerrados, verdad, miren como ven ustedes aquí, vamos. Hola, hola, buenas tardes, ya viene el trabajo don Erick, bendito sea Jesús, verdad, ¿cómo qué? Ahorita vamos a almorzar, a almorzar, vaya con las 12, verdad, aquí, y hoy sí, hoy sí, verdad, le está poniendo, hoy sí, siempre, siempre va, hoy sí jugó lodo, le quiero decir, Ah, ya lleva tortillas calientes que ganan, miren, y las niñas a vender van, fíjense, vendiendo andan, miren, ya van, ya terminar, ya solo vamos a visitar dos casas ahí, ya ven, y van, vaya, gracias, bueno. Este Gino, este Gino, miren, don Ramón. El Gino hermoso, miren, ahí va la niña Jennifer con su guacalito vendiendo, pues, ya, mire que temprano viene don Erick, Más vale que la niña decía, le hubiera dejado todo hecho, todo hecho, ya la comida, mire, ve, es que le ha cerrado la tarde, porque como vi que la fruta y la verdura cuesta que, andarse rebuscando para que le den más barato a uno, va. Mire, ve, qué chulo, miren los tuncos, miren, aquí si hay cerdos, miren, chulada de tunquitos que tiene la vecina, va, a ella sí le gustan los tunquitos, va. Pero cuesta bastante. Sí. Mire, acá se llama aquí. Ustedes llevan esa. Pues, sí, como están calientes. La hora caliente. Sí. La hora mejor que nosotros vamos. Bueno, pues, aquí venimos, miren, siempre, nosotros chistando. Vendiendo y chistando, ¿verdad, bichan? Sí. Ah, nosotros somos felices, va. Sí, y acá no sé. Nosotros ya nos vamos a ir a vender, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Vamos a ir a cortar aquella que venía, el de mango que era lleno. Ay, sí vengan. ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde? Allá, miren, acá ya no le dieron. Ay, Dios. La vamos a pasar vendiendo, también se venden piel a la gente cuando está embarazada. Ajá. Sí, le dan ganas de comer mango tiernito. Sí, pues vamos a ir a vender mango. Entonces, ya nos va a vender los azules, mujer. Ya, poquitos llamamos ya. Ay, no, miren, estas niñas donde me traen, pues. Entonces, más tarde van a salir. Sí, Dios. Esa es más tarde que me traen. Miren, señores, estas muchachas, como ya van terminando la venta. Ay, no, si no les digo, pues que con estas niñas, y que vienen a cortar en los mango. Esto se pueden hacer las poritas. Miren qué gafín. Poritas con chile, limón y sal y agua. Miren, 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 miren qué chulada. Es la delicia de El Salvador, miren, aquí en el río. Ay, qué lindura de mango, miren. Miren, pues si nos vamos a vender los van a regañar, gente. ¿Qué van a decir ustedes? No, ¿verdad? Bueno. Ya la señora encargada lleva a los azules, mujer. Ah, pues miren, señores. A la señora, a la avenida, a la de allá, a la de allá. Miren, ahí están los azulitos, ricos. Ah, los azulitos son de la señora de allí, de la casa de ahí. Ah, pues cortemos los manguiceros, vamos a dejar. Tal vez nos compra brócoli, uno que se lleve. Ya es algo, ya. Ya, sí, a terminar. Y ya mañana, primeramente Dios, con la otra venta, se vende, como ya fueron al otro lado. Sí, ya metimos bastante, andábamos media lección de coliflores. Ay, sí. Y no se llama brócoli. De cala. Ahorita, ahorita, espérame, espérame, espérame. Ella dice coliflores, se llama brócoli. Brócoli. Miren, señores suscriptores, no se les antojó. Ay, se me metió. Se me metió. Cuidado. Se me metió. ¿A dónde está el panal? ¿A dónde está el panal? Ay, ahí está. No, 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 no. ¿Cómo voy a correr aquí? Mejor que me piquen. Mejor que me piquen. Porque no me puedo correr porque estoy dentro del agua. No, no me tiran ni a cala. Miren, miren. Como ven, estoy yo. Ay, miren. Miren estas niñas donde me traen. No les digo, pues. Ay, si estas carajas. Ay. Miren, le voy a enseñar un truco. Uy. Y no tengo que comer, ¿cómo con frijoles y con eso? No, miren. Ok. Si usted no tiene como pelar un mango, solo le quita esto. Dale. La fiebra ya va a ver. No, le tiene que quitar este voladito de aquí, ¿ve? El tronco, el tronco, el tronco. Ajá. Vamos. Ya ves cómo come el mango. Miren, señores. Nosotros somos buenas vendedoras. Miren. Los van a regañar. Los van a regañar, gente. Vámonos a terminar. Y después pasamos cortando los manguitos. La niña de acá la mía, dale pierna a la niña de Aisy. Ay, pues sí. No, hombre, que hay que sacar jefito para ver. Miren, acá está. Ah. Miren, ya vienen de misa la gente. Gracias a Dios, ¿verdad? Que ya vienen de la santa misa, de la fiesta de candelaria. Miren, la dejeso, mira. ¿El qué voy a dejar? El teléfono, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro. Qué rico usted ese mango, miren. La salita. ¿Tení que no te voy a comer hojas? No, porque no tengo dientes. ¿A los suscriptores les van a antojar unos manguitos tiernos? No, qué ingratas son ustedes. Más con salita. Más con salita, chilito y limón. Pues sí, que son mangos tiernos. Son mangos tiernos ricos, miren. Sí, ya tiene mangos el palo. Pero ya se llevaron uno, va. Ya la vienen a cortar. Es el único palo que tiene mangos aquí ahorita. Sí, pero miren qué gajas más lindas las que tiene. Miren, señora suscriptora, qué bien rico venir a disfrutarse un rato bajo esta gran sombra. Miren, ven. Como ven ustedes, nosotros andamos disfrutando. Estamos pendientes y andamos disfrutando de lo rico del norte. Y estamos bajo de un nortazo, ¿verdad, gente? Tal vez nos lo levantan las láminas. Dicen que allá cuando vive la mía, milagros, torre, dicen que va a caer una nevada. Ah, pues a que me manden una micharamuca de allá para acá. No, de nieve. Verdad que sí. Yo quisiera ver cómo cae la nieve. Este, como la nieve cae, dicen, cae como lluvia. Y lo único que cae cuajado abajo, va. Es lo único que cae cuajado abajo. Así es que... Ay, nosotros somos felices, mis señores suscriptores. Miren, aquí, miren, las niñas ya acá, ya, solo, miren, vamos a entregar eso, gente. Y los vamos ya a almorzar, ya es tarde. Porque, miren, ya, ya don Erick ya iba de, ya iba de trabajar. Sí. Almorzar, va ya, va a calentar su comidita, porque ni a mí ni a mí iba allí, miren. Por, pero a mi modo, ¿verdad? Mire, el niño aquel que andaba vendiendo. A ver. Preguntémosle, miren, todo el negocio, miren, el niño vendiendo, anda tan bien. Miren, vendiendo, anda tan bien, miren. Miren, que, a ver qué venderá a ese muchacho, va. ¿Dónde piso usted? Sí. ¿Tamalito? ¿Tamalito de qué? Ah, ahorita vamos a ir a entregar esa venta, allá donde una señora de ahí, ya voy a llegar allá a la casa. Aquí no cargó dinero. Tamalito de lote, dice, miren. No podemos meter el piso. Vamos a ver. No, ni a calar, no podemos meter el piso de la venta. No, no, el piso no. Por eso le digo yo que... Eso no, 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 no se toca. Tal vez lo hallo allá en la casa, miren. Aquí voy pasando por un gran aguaje. Si lo hallo en la casa, le voy a comprar para hacer... Cuidado. Cuidado, no, pero si pase a la casa, allá está Eris. Pase a la casa y le dice a Eris que me compre... Quiero ver cuánto lleva el tamalito. Púrense, ahorita no van a comprar bichas. Ese no, no, ese no. Yo, no, ese no, ese es ajeno. Con ese piso ajeno no lo metemos nosotros. Tamalito de lote anda pendiente. Tamalito de lote. ¿Cuánto anda? ¿Cómo son? ¿A Cora? ¿A Cora? Vaya, entonces me le dice a Eris que me compre dos dólares de tamalitos. Oye, pero lleve un chilillo por el perro. Uy, que me compre dos dólares de tamalito. Dígale a Eris, por favor. Ya vamos a llegar solo a entregar estos azules. Vamos, donde la señora. Vamos, no pichas ligero. A entregarle los azules. Bueno, pues con este bonito video los vamos despidiendo de ustedes, diciéndoles que pasen buenos días, buenas tardes. Y que Diosito lindo me las bendiga y me los aguarde a donde quieras que estén, ¿verdad? Así es. Saluditos. Saluditos y bendiciones. Saluditos y bendiciones a todos. Vamos a ir terminando con la meta. Vamos a ir a dejar ese encargo de los azules. Así es. Y nos regresamos para comprar los tamalitos de lote. Bueno. Saludos. Bendiciones. Bendiciones. Espero que les haya gustado este video. Espero que les guste. Denos like y denos... Compartan y suscríbanse. Suscríbanse porque hoy vamos con todo. Saludos. 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 Hasta luego. ¡Gracias!